Todos los días, 22.30 horas. Yo sé que es fútbol, yo sé que son 11 contra 11, yo sé que la historia a veces pesa y a veces no, pero... con Jamaica no, con Jamaica no. Ah, ustedes no quieren perder con Jamaica. No, con Jamaica no. ¿Empatar sirve? No. Los esperamos, 10 y media de la noche. Agéndelo, corra la boca, se entere todo el que pueda, acá estaremos todos los días, dos horas, chau. Pasión Copa América. Todos los días, 22.30 horas en vivo por Meteor.